Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mi Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu cintura Seguimos aceptándonos, tú y yo, tu cintura Seguimos aceptándonos, tú y yo, tu cintura Si que nadie nos vea Que tú tanto no I've been looking for you for a while now Oh, and I I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand Move your body I'm your man I need your body Can I take you down? Can I take you down? And you could be the love of my life Seguimos asustando Que yo Sintiéndolo Pensándolo Seguimos asustando Seguimos asustando Que yo Seguimos asustando Si que nadie nos vea Dipsasando Seguimos asustando Oh, and when the moon comes up And the moon is just right we go And what we do between us We do it all night De el signo Dipsasando Le doy a ton of y approval Hay algo que me gusta de ti Dipsasando Tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Seguimos asustándonos Sintiéndonos Pelándonos Seguimos asustándonos Y que nadie lo vea Disfrutándonos Doble Yandel En conexión con T-Pain Chris Brown Legendarios W White Records Cristiano Con él Te llevas el químico Hay Muchos mil récords En conexión con T-Pain En conexión con T-Pain En conexión con T-Pain En conexión con T-Pain